DJ Shulomix Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no debo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No dejes de sonreír, no lo pido por favor Que esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Eh, sonríe mi bonita, no te me pongas triste Alegra tú mi vida, empieza a sonreírte En mi mente me adivino, es la que quiero yo Mientras más sonríe, más te digo te amo Mientras más sonríe, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Dando, ya, por favor As que no lo pon, go, go As que no lo pon, go, go Dale cintura ahí mi amor La X96.3, estamos en la super mezcla Ay Remalé suavecito, no sé, no, 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 no Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil dañarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar ¡Qué noches aquellas que no volverán! ¡Ay! Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Y así nos encontramos Amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios Y fuimos novios, amantes, ignorantes En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Déjame contigo A donde tú quieras ¡Ay! 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 Vámonos, vámonos, oh manía Vámonos, vámonos, pequeña Uh, uh, la manía, uh, uh, la manía Uh, uh, la manía, uh, uh, la manía ¡Oh manía! Dice que yo tengo una nena Que tiene cara bonita Una boquita chiquita Y su piel tiene cidita Si yo le doy un beso En esos sabios roguitos Y yo le digo te quiero Porque tú eres mi amorcito Qué lindo cuerpecito Qué linda sin purita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Por los que roban mis sueños ¡Vámonos, vámonos, oh manía! Qué lindo cuerpecito Qué linda sin purita Por eso quiero tenerla Por eso quiero adorarla Qué carita tan bella Esos ojitos tan bellos Esos ojitos tan bellos Todos los que roban mis sueños Merenguitos sabrosos aquí en la X96.3 Pendiente porque tengo boleto Para que vayas a ver a Prince Royce El en privado de la X96.3 Estamos en la super mezcla Ahí, cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, cintura La super mezcla de la X96.3 Con DJ Chulo Mix Dicen por ahí Que el vicio de amarte es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma me destroza Quiero perderme contigo Que te olvide de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio Mami El vicio de tus labios Dame, 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 man Un, dos, tres, 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 tres Gracias. Gracias. Gracias.